El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó el departamento de Paisandú, donde mantuvo encuentros de trabajo con el jefe de policía y el intendente Nicolás Olivera y recorrió la seccional primera y la seccional decimosegunda de Guichón para conocer de primera mano el estado de los edificios policiales. Nadie puede gobernar lo que no conoce, ¿no? Uno tiene que conocer esos lugares para saber qué es lo que hace falta, si hay una humedad, si se le llueve o no se le llueve, si hay buenas condiciones de trabajo. Porque si uno no le da esas condiciones, la gente empieza a sentirse que no valoran el trabajo de quienes nos están cuidando. Porque queremos que la policía tenga dignidad, que las comisarías estén en condiciones, no solamente para trabajar, sino también para recibir al pueblo, que muchas veces va al lugar a hacer las denuncias del caso y que sea una oficina digna, digna de trabajar y digna de recibir. En su recorrida por el litoral del país, también estuvo en las ciudades de Jun y Trinidad.